...con Carlitos Soler, uh, miren ustedes este saludo, eh. Ahí está Messi también. Allá vamos al ataque del Paris Saint Germain. El centro para Messi por el primero está a gol. ¡Gol! 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 Del Paris Saint Germain, Messi. Se llevó Cristiano Ronaldo. Bueno. Mirá como quedó Cristiano, eh. Tampoco es eso. La izquierda, antes de rematar, va Ronaldo, le pegó. ¡Gol! 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 De las estrellas de Rial. Atención, busca el segundo. Otro palón para Mbappé. Otra vez en centro está Marquinhos. ¡Gol! 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 Del Paris Saint Germain. Y el desenlace es... ¡El arquero! ¡El arquero a los Weiss! ¡Le detuvo el penal a Neymar! Pedía por el medio, el cabezazo de Cristiano. ¡Pegó en el palo! ¡Pegó en el palo, Cristiano! ¡Gol! 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 De las estrellas dentro del área. Volvió a enganchar, sigue Mbappé. Se mete a ayer caliente, ¡está gol! ¡Gol! 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 El Paris Saint Germain. Lo hizo Mbappé... increase con el pie en el banco ¿no? Tengo entendido. Viene el centro, ¡estáGol! ¡Gol! ¡Gol! Gol de las estrellas de Riada Apareció Ján Va Mbappé, le pegó a Mbappé Gol Gol El Paris Saint Germain De penal Mbappé Dice que está ganando Equitique por el quinto, Equitique Que sí, que sí, que sí, que golazo Gol 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 Gracias.